A Margarita de Baile de Rubén Darío Margarita, está linda la mar, y el viento lleva esencia sutil de azar. Yo siento en el alma una alondra cantar tu acento. Margarita, te voy a contar un cuento. Esto era un rey que tenía un palacio de diamantes, una tienda hecha de día y un rebaño de elefantes, un kiosco de malaquita, un gran manto de tisú, y una gentil princesita, tan bonita Margarita, tan bonita como tú. Una tarde, la princesa vio una estrella aparecer. La princesa era traviesa y la quiso ir a coger. La quería para hacerla decorar un prendedor, con un verso y una perla, y una pluma y una flor. Las princesas primorosas se parecen mucho a ti. Cortan lirios, cortan rosas, cortan astros, son así. Pues se fue la niña bella, bajo el cielo y sobre el mar, a cortar la blanca estrella, que la hacía suspirar. Y siguió camino arriba, por la luna y más allá. Mas lo malo, es que ella iba sin permiso de papá. Cuando estuvo ya de vuelta, de los parques del señor, se miraba toda envuelta, en un dulce resplandor. Y el rey dijo, ¿Qué te has hecho? Te he buscado, y no te hallé. ¿Y qué tienes en el pecho, que encendido se te ve? La princesa no mentía, y así dijo la verdad. Fui a cortar la estrella mía, a la azul inmensidad. Y el rey clama, No te he dicho que el azul no hay que cortar. ¡Qué locura! ¡Qué capricho! El señor se va a enojar. Y ella dice, No hubo intento. Yo me fui, no sé por qué. Por las olas, por el viento. Fui a la estrella y la corté. Y el papá dice enojado, Un castigo has de tener. Vuelve al cielo, y lo robado, vas ahora a devolver. La princesa se entristece, Por su dulce flor de luz, Cuando entonces, Aparece sonriendo, El buen Jesús. En mis campiñas, Esa rosa le ofrecí. Son mis flores de las niñas, Que al soñar, Piensan en mí. Viste el rey pompas brillantes, Y luego hace desfilar, Cuatrocientos elefantes, A la orilla del mar. La princesita está bella, Pues ya tiene el prendedor, En que lucen con la estrella, Verso, Perla, Pluma y flor. Margarita está linda a la mar, Y el viento lleva a esencia, Sutil de azar, Tu aliento. Ya que lejos de mí vas a estar, Guarda, niña, Un gentil pensamiento, Al que un día, Te quiso contar, Un cuento. Colorín colorado, Este cuento, Se ha acabado. Judicial, Y el señor, Y la futura, Y la futura, Y la futura. Se ha acabado. Arranquilas, Porca. Arranquilas, Arranquilas, Y la futura, Gracias.